Capacitación de sensibilización. ¿Qué es la cultura de seguridad? Se refiere a los valores, creencias y comportamientos que la empresa y sus trabajadores tienen en relación con la seguridad ocupacional. Cultura de seguridad es la forma en que la empresa y sus trabajadores se comprometen con la prevención de accidentes o eventos no deseados y cómo se involucra activamente en la promoción de prácticas seguras en el lugar de trabajo. ¿Cómo mejora la cultura de seguridad? Con una actitud proactiva hacia la identificación y gestión de los riesgos. Con una comunicación efectiva y transparente sobre temas de seguridad. Siendo diligente en seguir las políticas y procedimientos de seguridad. Trabajando juntos, identificando los riesgos y tomando medidas proactivas para minimizarlos. ¿Y tú, cómo aportas para mejorar la cultura de seguridad en tu trabajo? Recuerda, una cultura preventiva sólida es aquella en la que todos estamos comprometidos con la seguridad y trabajamos juntos para mejorarla.